Soplete Soplete No soples a las hormigas Soplete Deja de soplar la sopa Pero soplete seguía Sopla que te sopla Un día su padre le dijo Así no puedes seguir hijo Tienes que aprender un oficio Soplete fue a ver al sastre Pero que salga pronto de aquí Ha quemado las tijeras Y ha chambuscado mis telas Que desastre Dijo el sastre Soplete fue a ver al carpintero Pero que salga pronto de aquí Ha quemado las tijeras Y ha chambuscado mis maderas Aquí no le quiero Dijo el carpintero Por fin un día soplete La pastelera conoció Y su verdadera profesión encontró Aprendió a hacer bizcochos Con forma de ocho Estas en natas y pasteles De todos los colores Con soplete me ahorro la madera Con soplete me ahorro del carbón Soplete es un encanto de dragón Y así fue como soplete El pastelero se quedó ¡Apá! 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 Debajo de una flor un día apareció una gota de agua de color rosa limón En el arco iris una música se oyó y todo el jardín cambió de color En la gota una niña de color rosa limón lloraba y lloraba entre pétalos de flor Un escarabajo con sombrero y bastón a la niña de agua en sus brazos cogió Luego un cien pies se puso a bailar con zapatos de colores La quiso callar hormigas y abejas se pusieron a cantar El hada mimada no quiere callar El hada mimada no puede volar le faltan las alas de color cristal El hada mimada se ha puesto a llorar el escarabajo la quiere consolar Llegó un abejorro tocando el violín y luego un saltamontes la quiso hacer reír De pronto una cigarra llegó hasta el jardín y un trocito de sus alas a la la regaló La niña de agua en sus manos las cogió y todo el jardín cambió de color El hada mimada ya puede volar sobre sus espaldas dos alas de cristal Debajo de una flor un día apareció una gota de agua de color rosa limón En el arco iris una música se oyó y todo el jardín cambió de color El hada mimada ya puede volar tiene dos alas de color cristal El hada mimada se ha puesto a volar el escarabajo la quiere acompañar El hada mimada ya puede volar tiene dos alas de color cristal El hada mimada se ha puesto a volar el escarabajo la quiere consolar Era un pirata feo navegando en un barco Con dos velas de trapo y un timón de esparadrapo En su bodega había un bidón de vino blanco Cuatro trozos de pan duro, dos ratones y tres gatos Por las noches soñaba que el tesoro descubría Que compraba un palacio y que en rey se convertía Pero al llegar la mañana con el sol se despertaba Y los sueños se perdían entre nubes de colores Pero al llegar la mañana con el sol se despertaba Y los sueños se perdían entre nubes de colores El pirata también soñaba que con una princesita De cabello largo y rubio un buen día se casaba Y en el día de su boda Cieno más piratas fieros Vestirían en la fiesta con corbata y con sombrero Junto con su princesita Con sus gatos y ratones Y su espada de madera en los mares reinaría Pero al llegar la mañana con el sol se despertaba Y los sueños se perdían entre nubes de colores Pero al llegar la mañana con el sol se despertaba Y los sueños se perdían entre nubes de colores Y cuando fuera viejo miraría desde lejos Todas las estrellas con su super catalejo Pero un día ya cansado decidió cambiar de sueño Y pensó vender el barco por un huerto de patatas Y desde aquel momento todos los piratas fieros Le pusieron como nombre pirata carapatata Pero al llegar la mañana con el sol se despertaba Y los sueños se perdían entre nubes de colores Pero al llegar la mañana con el sol se despertaba Y los sueños se perdían entre nubes de colores Pero al llegar la mañana con el sol se despertaba En un castillo muy viejo en lo alto de un torreón Vivía hace muchos años el fantasma Gedeón Una sabana blanca le servía de camisón Con tres botones rojos y un gorro de algodón Le gustaba salir de noche y volar por los jardines Para meter en una jaula a los ratones saltarines Una noche oscura y sin luna en su castillo Gedeón se aburría Y decidió buscar fortuna cambiando de cacería Con un saco bajo el brazo se fue volando por los callejones Llamando mininos a los gatos que maullaban por los rincones Hasta que llegó a una casa vacía con tejado de tela A rayas blancas y rojas y paredes de madera Gedeón lo oyó maullido Bastante ronco y feroz Y pensó que de todos los gatos Distraídos ese era el mejor Tiró de la cola del minino Y grande fue su sorpresa Al ver que el gato era un tigre Y Gedeón su mejor presa Desde entonces el fantasma Gedeón Ya no caza ni un gato ni un ratón Y por la noche se dedica a coser el camisón A una pirámide de Egipto Un explorador llegó Y con sus libros y sus mapas A las momias estudió Una noche en la pirámide Un rayo de luna entró Y a una momia dormilona De sus sueños despertó El explorador se asustó Se le puso la piel de gallina Los pelos de punta Y se fue la china Por miedo a la difumbra Voy a estirar las piernas Se dijo la momia Antonia y bostezó Luego encendió dos linternas Y la pirámide recorrió Cuando llegó a la salida La luz del sol le deslumbró Se puso un sombrero de flores Y unas oscuras gafas de sol Se fue en un taxi a la ciudad Y para que se pasara por turista Se compró una revista Y se sentó en un bar Una mañana al llegar De la playa La momia Antonia sintió mucha sed De una tienda donde había mucha agua Tiró la toalla Y entró en ella Un dependiente Metió a la pobre Momia Antonia en una lavadora Durante más de una hora Y como su tela era mala La momia Antonia escogió Y del tamaño De una ciruela Para siempre se quedó Maruca Tenía dos coletas De color zanahoria Montaba en escoba Leía cuentos de brujas Por la noche a la luz de la luna Maruca Tenía un gato negro Tan negro como el carbón Solo comía sardinas Y paté de ratón Y sus padres le decían Maruca no seas bruja Mira a tu prima Elena Ella sí que es buena Y sus padres le decían Y sus padres le decían Maruca no seas bruja Mira a tu prima Elena Ella sí que es buena Maruca Cuando salía el sol Saltaba de la cama Se quitaba el pijama Y salía de su casa En busca de ranas Maruca Un gorro se compró De cartón y cietro negro Negro como el carbón Y una falda larga y negra De luna es del color marrón Y sus padres le decían Maruca no seas bruja Mira a tu prima Elena Ella sí que es buena Y sus padres le decían Maruca no seas bruja Mira a tu prima Elena Ella sí que es buena Maruca Cansada de esperar De oír a sus padres De tanto brujear En el tren de la bruja Se puso a trabajar Maruca Con su escoba Pudo dar A los niños y niñas Que en el tren de la bruja Se querían montar Y sus padres le decían Maruca no seas bruja Mira a tu prima Elena Ella sí que es buena Y sus padres le decían Maruca no seas bruja Mira a tu prima Elena Ella sí que es buena Ella sí que es buena Ella sí que es buena Cerca del molino Del señor ratón Viven hace tiempo Tapa y tapón Dos topos De color marrón Por la mañana temprano Salen de su casa Tapa y tapón Tapa y tapón A Tapa le gusta la lluvia Y a Tapa le encanta el sol Tapa busca semillas bajo la arena Tapa recoge frescas Y por la noche Y por la noche Cuando llegan a casa Tapa y tapón Preparan La cena Un día de lluvia De viento y de sol Tapa y tapón Oyen a un cachorro que llora Pidiendo socorro Pidiendo socorro A la sombra de un girasol Envuelto en su pañal Tapa y tapón Tapa y tapón Descubren el bebé De un extraño animal Tapa se acerca Y le da un tierno abrazo Tapón se agacha y Lo coge en sus brazos Y los dos muy felices Corren al molino Del doctor Castor Otro de sus vecinos Tiene pico de patón Y cola de castor Pelo de conejo Y orejas de ratón Qué emoción Dice el doctor Y no un brinco Es un bebé De ornitorrinco Hoy es fiesta En el bosque De la Betón El doctor Doña Pata Y don ratón Esperan a Tapa y Tapón Y al pequeño Tapa, Tapón Mamá Tapa, Papá, Tapón Tía Pata Y tío Ratón Serán ahora La familia del bebé Tapa, Tapón Y el doctor Castor Que es buen profesor Le enseñará A escribir y a leer Con las luces encendidas Da comienzo la función Dos conejos y ratones Van tocando el saxofón Hoy veremos Hoy veremos a un mago Que hace juegos de manos Y convierte a un gigante En un pequeñito enano La función ya va a empezar Pero el mago ¿Dónde está? Se habrá quedado dormido Dentro de su camerino Despierta al mago Que de arriba está el telón Y saca de tu chistera Un conejo, una paloma O una flor Caminando por la pista Va un león color marrón Y el mago con su varita Lo convierte en un ratón Atado con dos cadenas El mago entra en un cajón Se apagan todas las luces Y se escucha un tambor Cuenta una, dos y tres Pero el mago no lo ves Se ha dormido en el cajón Se olvidó de la función Despierta mago pago Que de arriba está el telón Y saca de tu chistera Un conejo, una paloma O una flor De su manga negra salen Siete ramos de flores Y el mago los convierte En pañuelos de colores De su chistera sale un guante Y del guante un elefante Elefante conturbante Quiso cantar Y todos en la pista Se pusieron a bailar Ve diciendo Abra, cadabra Cuenta una, dos y tres Y verás al mago pago Hacer magia con los pies Despierta mago pago Que de arriba está el telón Y saca de tu chistera Un conejo, una paloma O una flor Despierta mago pago Que de arriba está el telón Y saca de tu chistera Un conejo, una paloma O una flor Lupe con su lupa Veía hormigas con seis patas Y arañas negras con capas Con ocho, con ocho, con ocho patas Por la noche Lupe no veía Ni hormigas ni telarañas Porque eran negras Tan negras Tan negras como Como la noche Lupe con su lupa Así veía Veía huellas de pájaros Veía huellas de gatos Las migas del queso De un ratón travieso Por la noche Lupe con su lupa Se iba al bosque y veía Veía en el hormiguero Las hormigas bailando Con sombrero Lupe con su lupa Por el día descubría Las cosas que ocurrían A su ordenador El ojo de la miga Gigante parecía La cola del ratón Más cola de reón Que cola de ratón Más cola de león Lupe y un ruido en la cocina Bajó la escalera En su salto Y vio que en el bote de la harina Machado de blanco salió Un escarapazo ¿Qué será un escarapato? ¿Será un gato? ¿Será un pato? Lupe se puso boca abajo Para ver las huellas Del escarapato El reloj dio las doce La luna se ocultó La luna se ocultó Una música por la chimenea Bajó No es un perro No es un gato No es harina No es un pato Adivínalo Lupe con su lupa Por el día descubría Las cosas que ocurrían A su ordenador El ojo No es una música por la chimenea El ojo, no es una música por la chimenea La cola del ratón Más cola de león Qué cola de ratón Más cola de león Lupe cerró la ventana Se puso el pijama Apagó la luz Y pensando y pensando Se metió en la cama En sus sueños vio Un gigante vendido De payaso Con bochas de plumas De gallina Que dejaban huellas Por toda la cortina Lupe se despertó De la cama Un salto pedó Metió el escarapato En una jaula Y al zoológico Lo llevó Lupe con su lupa Por el día descubría Las cosas que ocurrían A su alrededor El ojo de la hormiga Gigante parecía La cola del ratón Más cola de león Qué cola de tazón Más cola de león En el claro de un bosque Entre abetos y pinos Vivía solo en su molino El vecino Ceferino Ceferino tenía Una gallina Un gato Y una cabra Y muy cerca De su puerta Un río Con mucha agua En el sótano Guardaba Sacos llenos De harina Cientos de ricos Quesos Y huevos Frescos De gallina Un día Llegaron Al molino Una mujer Con dos niños ¿Qué es lo que queréis? Preguntó Ceferino Un poco de queso Solo eso El queso es para mí Fuera de aquí Otro día A su puerta Llamó a un anciano ¿Qué quiere? Preguntó Ceferino Un poco de agua Ni un poco Ni una gota Esa agua es mía Nadie la toca Una noche De lluvia Y viento Tres caminantes Llegaron Al molino ¿Qué queréis? Preguntó Ceferino Tenemos frío Podemos pasar dentro No tengo fuego Lo siento Aquella noche Tanta lluvia cayó Que el río Creció Y creció Y a Ceferino Con su molino Hasta el pueblo arrastró Los vecinos apenados Por el accidente Le dieron mantas Y caldo caliente Y cuando el día Amaneció Ceferino Un nuevo molino Se encontró Desde entonces Deja probar A sus quesos Comparte el pan Y la harina Y hasta regala Huevos Narodot trzy Su cachininá Su cachina Y la harina Y la harina Y la harina Un marciano llamado Mariano A la tierra un día bajó Dentro de su platillo amarillo En un pueblo aterrizó Corran todos a esconderse Cierren puertas y ventanas No hagan ruido, no hablen fuerte ¡Qué desastre, qué mala suerte! Con el golpe el platillo se abrió Y de dentro un marciano salió Como estaba un poquito mareado Las antenas se colocó Y la gente del pueblo pensó ¡Qué horror, qué horror! Que en la plaza un platillo amarillo Del cielo cayó Y la gente del pueblo pensó ¡Qué horror, qué horror! Que en la plaza un platillo amarillo Del cielo cayó Que sorpresa se llevó Al ver que el pueblo estaba vacío ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Y viendo que nadie le atendía Al puesto de melones se acercó Como nadie le saludo El marciano mucho se enfado Y con su platillo se lanzó Y en el puesto no quedó ni un melón ¡Qué horror, qué horror, qué horror! Y la gente del pueblo pensó ¡Qué horror, qué horror! Que en la plaza un platillo amarillo Del cielo cayó Y la gente del pueblo pensó ¡Qué horror, qué horror! Que en la plaza un platillo amarillo Del cielo cayó Un pirata muy barbudo Con su loro Robinson Navegando a toda vela A una isla llegó En la isla tres palmeras Una cueva y un volcán Y en la arena de la playa Unas estrellas de mar Con las tablas de su barco Y el volante del timón Una casa de madera El pirata construyó Una noche de luna llena Cuando el pirata dormía El mar dejó en la arena Una botella vacía Por las alas de mi abuela Dijo el loro en voz alta Y bajó de su palmera Para despertar Para despertar al pirata Que alegría, que emoción La botella trae el mapa De un tesoro Gritaron a coro El pirata Y el loro Robinson Y el loro Robinson A la mañana siguiente Con un pico y una pala Cabó muchos hoyos En la arena de la playa Por fin bajo la arena El tesoro apareció Y al quitar la tapadera Nada había en su interior Desde entonces el pirata Caba y caba sin parar Y en la isla solo quedan agujeros Por tanto la илиquenos Por tapar Ararara Ararara Arararia Ararara Aragará Arara Gir argrafo 取ren La luna tenemos Gracias por ver el video.